Se estima que nicaragüenses que ingresen a los Estados Unidos con estatus migratorio irregular no serán deportados. Para el sociólogo Miguel España esto podría generar mayor flujo de migrantes nicas en busca del sueño americano. Aplicar este nuevo estatus y las nicaragüenses de recepcionarlos sin deportarlos, porque por un lado genera una incertidumbre con las políticas de presión al gobierno de Nicaragua, lo que genera mayor flujo migratorio y por lo tanto si esto es provocado por esas presiones entonces no hay más que crear un nuevo estatus entre los nicaragüenses y las nicaragüenses que migran de manera irregular hacia los Estados Unidos. Obviamente esto es positivo para las personas que hoy quisieran migrar porque no van a ser deportados sino van a estar bajo este nuevo estatus y quizá se les presente algún tipo de oportunidad ya estando en Estados Unidos. Esto realmente como dicen algunos analistas invita a los nicaragüenses pues que están en una situación como la que estamos acá actualmente a poder tener una oportunidad en lo que mal se llama el sueño americano. Porque los testimonios te dicen de que no es tanto así como tan bello como se presenta el sueño americano porque realmente es una pesadilla la migración, es una pesadilla. España dijo que hay que entender que no es solo por el tema de la pandemia, porque el tema de salud pública también tiene que ver con la migración y crisis sociopolítica. La cuestión de salud pública tiene que ver no solo con la pandemia sino también con el tema de la migración y la crisis sociopolítica que está presionando a los y las nicaragüenses. Así que esa categoría no solo hay que entenderla médicamente sino también en el conjunto de la salud social de los y las nicaragüenses. Se estima que dicha medida entró en vigencia desde el pasado 12 de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.